Estimados colegas, espero que se encuentre bien usted y su familia. Como todos los miércoles, Equimagen Tips. Un agradecimiento a los médicos que habían llevado el curso de Equimagen Tips, donde aprendieron y eso me agradeció muchísimo. Les enseñamos muchos tips de diferentes formas, para hacer la ecografía morfológica, la genética, el 4D, el 3D, el Doppler, todas las técnicas cuando tenías una paciente en una posición inadecuada del feto o la paciente era gordita. ¿Cómo hacer para tener una buena optimización y obviamente tener una buena calidad de imagen? Muchos de los colegas se quedaron afuera, lamentablemente tuvimos un cupo limitado, pero no se preocupen porque en noviembre hemos planificado de nuevo este curso, que será el 18, 19, 20. Aquellos que se matriculen, obviamente, más temprano tienen acceso a toda la plataforma de curso. Es más, no te quedes porque ya varios se han inscrito. Como todos los miércoles decía, Equimagen Tips, en esta oportunidad van a ver ustedes cómo orientarse cuando tú tienes un embarazo gemelar, es muy importante, y también veremos cómo diferenciar entre una gestación doble, monocorial o bicorial. Vean ustedes y vamos a ver cómo se realiza. Entonces, vean ustedes, lo primero que tenemos que ver es, primero cuando son dos fetitos, primero ver, acá como ya tienen 18 o 19 semanas, primero es orientarse, primero ver cómo está la columna, cómo uno de los fetitos está en esta posición, y la columna no va de la posición, este fetito está transverso, con el transverso, con dorso anterior, y lateralizado hacia el lado derecho. Este es un fetito, el primero. El segundo, obviamente, vean ustedes también, vean ustedes su posición de este fetito, su posición de este fetito, que está podálico, está podálico, un podálico derecho, entonces es importante, la columna nos orienta para saber cómo está ubicado. ¿Cómo saber si es monocorial o bicorial? Ya saben ustedes, primero el sexo, vamos a ver el sexo en este bebito, lo primero que tenemos que ver es qué sexo es. Lo vemos acá, y como ustedes se han dado cuenta, este fetito es un sexo, es un varoncito, ¿no? Lo ven ahí, es un varoncito, ahí está, se ve muy bien, ¿ok? Y del otro bebito, del otro fetito, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí tenemos el fetito, que es un embarazo, y vamos a analizar el otro bebito, el otro bebito que está hacia abajo, y vamos a ver también, él también es varón, ¿no? También es varón, como lo ven, entonces no nos sirve saber si es monocorial o bicorial, porque son del mismo sexo. Lo otro, la placenta, entonces vamos a ver la placenta, la placenta, como ustedes han dado cuenta, hacemos un barrido de derecha a izquierda, y solamente hay una sola placenta, pero también puede estar fusionada, entonces no nos orienta mucho. Entonces, y el otro parámetro que es importante, aunque el signo lambda y el signo T, sí es muy importante, fundamentalmente en el primer trimestre. En el segundo trimestre, puede un signo lambda convertirse en un signo T, entonces, por consiguiente, acá sí. Ah, no, pero acá sí ya vemos perfectamente, es un signo, ¿no? Un signo lambda, ¿no es cierto? Y entonces este es característico, ¿no es cierto?, importante, característico de los embarazos bicoriales, y así usted puede diferenciar perfectamente si es un embarazo monocorial o bicorial, importante saberlo. Entonces, primero el sexo, bueno, acá fue el mismo sexo, no se podía, la placenta está en la misma posición, y lo que sí podemos saber, si es un embarazo, si es un embarazo a través del signo lambda y el signo T. Vean ustedes, muy importante, y así nos sirve porque muchas complicaciones los tienen los embarazos monocoriales, y es bastante sencillo, pero lo más importante es orientarse por la columna. Y como todos los miércoles, seguimos el Cotip, espero que les guste este video, y muchísimas gracias a todos ustedes. Chao, chao.